¡Suscríbete al canal! No traen nada, ¿eh? Ya salen del otro lado Ya ven corriendo sin nada ¿Había otra cosa, güey, del otro lado? No Míralos Allá van corriendo, güey, ¿eh? Sí No traen nada uno de sus compras No, 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 no Buena No, 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 ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, canal? ¿Vale? ¿Ultimamente ganamos cuchas partidas aquí en el grupo desierto, güey? ¿Se va? No, mamá Mira Pinches ratas camperas Hijas de su pinche cola No, mamá, ¿ya viste a donde va a cerrar, güey? San Chile, que mamada Una pinche madre esta ¿Quieres parquear aquí o...? Si, güey, pues, ¿qué más? Me animo, ¿qué qué? Pero vamos a pa' acá, güey Así como las pinches ratas del... como el tactic Mira los del buggy Bueno, o sea, digo, no sé si sean los del buggy, ¿verdad? Pero... Ahí hay un buggy No mames, güey, espero que no nos disparen por arriba Porque la enta me cago, ¿eh? Y subimos ¿Pero se puede? No sé No Sí, creo que por acá, ¿no? Sí No, no se puede, ¿así? Y ahora nos empiezan a disparar por mamones ¡Ay! ¡Ay, que me caigo! No, no se puede, güey No, no se puede, güey A ver, deja ver si por acá se podía Sí, mira, güey, por acá, güey No mames, hijo de puta No mames, hijo de puta No ¿Tiene su correo? No sé el otro Ay, pendejo, me espantaste, idiota ¿Dónde estaba, güey? ¿El otro? No sé, güey, no sé, no sé, no sé, güey Ese pendejo no sé ni cómo me vio, güey Ese pendejo no sé ni cómo me vio, güey ¿Qué pedo estás haciendo? Mmm Acá creo, corriendo, güey ¿O no? Ah, sí, güey, mira, hay unos, güey Acá corriendo en ese, güey ¿Cómo ves? Mira, ¿ya los viste? En ese Ahí van corriendo, míralo ¡Oh, sí! Dispara, dispara Vale, llevado, su copy Sí ¿Pero lo mataste? No, nada más bajé a uno, güey ¿Pero lo mataste al que bajaste o no? No, güey, ahí está, míralo Ya lo volví a bajar, güey Ahí está ya muerto, güey A la verga ¿Uno o dos? Uno Su compi no sé dónde está, güey Es que como traigo el silenciador, güey Nada más escucha así como los disparos de ese pendejo, güey Hay que movernos, eh Y precisamente hay que movernos para allá donde estaban esos güeyes, eh Mira, veo otro agente allá, güey, en 190, güey Pero está algo lejos, la neta, güey Ay, güey, pensé que era su compa el que se estaba asomando Dije, hijo de la chingada, ya Valió madre A chinga, a chinga, a chinga ¿Qué es eso? Ah, no, es una llanta No mames, güey, ya no traigo No traigo mucho parque que digamos, eh, güey, de la De la mini 14, güey Yo traigo 30 balas, güey Pero las ocupas, ¿no? Pues sí, güey Hago así con su compi, güey, eh Porque su compi sigue ahí vivo, eh Va atrás de ti, va atrás de ti, va atrás de ti Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, güey Ay, güey, me espantaste, güey Muerto Buena, 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 buena Me disparan, me disparan ¿De dónde? ¿De dónde? Como una mutan ¿De dónde? Como de... 2'45 Vente, déjala de para acá, güey, déjala de para acá Zona, 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 zona No, ya lo veo, ya lo veo Que diga, perdón, ya me disparmí también, vente, güey Aguas, 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 güey Acá de este lado, ten cuidado, güey Porque si llegan ahí en las putas montañas, güey Tiene mejor vista que nosotros, güey, así es decir Puta madre, güey, hijo de la chingada Alguien de allá, güey, alguien de allá, güey Alguien de ahí De ese lado, eh ¿De las montañas? Sí, güey, creo que sí, güey Ya lo vi, güey, sí, está en 210, güey ¿Arriba del todo? No Sí, ya lo mataron, güey Sí Va corriendo atrás, el otro Sí, lo veo Lo va a lopear Me alcancé a dar, eh Sí, güey, yo también le di, güey Puta madre, güey Me cago en todo, güey Están entre las pinches montañas, güey Pero hay otros a nuestra derecha, ¿no? Sí Los de la mutan Vale, ver, güey Vale, ver, güey Nada más hay que tener cuidado por la derecha, güey Ya no nos vayan a querer flanquear, güey, por la derecha, güey Sí Aguas, güey, aguas, 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 aguas Sí Acá tenemos otro chinga Ya valió madre, güey Ya valió madre, güey Ah, no, es cierto, es un pinche poste, güey Esos güeyes tienen que bajar, eh Ya están bajando, ya están bajando Sí Ah, hijo de puta, güey Buena, güey Buenísima, buenísima, güey Ten cuidado con los de acá, güey Me voy a curar, güey, eh Ten cuidado, güey, con los de acá atrás de nosotros, eh Ah, va, va Puta, güey, no mames Deja a los que disparen, déjalo, déjalo, déjalo A ver si están andando entre ellos Sí, güey Holy shit Esos putos tienen ventaja, güey Ay, nosotros tenemos que movernos, güey Cómo me caga esto, güey Vente, güey ¿Ahí te cubres? Sí ¿Ahí te cubres? Ah Pero qué jodidos Alguien más les estaba disparando, eras tú No, eran otros, otros también En la zona Sí, güey, sí, 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 sí Están ahí enfrente, güey, están enfrente, enfrente En el árbol, ¿lo ves? No Está tocado Están corriendo Métete, 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 métete Bueno, güey, no mames, güey El otro viene por acá Por acá, por acá, por acá Sí, 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 lo veo ¿Se cubrió? ¿Se cubrió? ¿Aviento granada? Sí, sí, sí Buena, aviéntala, 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 sila Buena, 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 buena Queda uno, queda uno Déjame curo, déjame curo, déjame curo, güey Cuérate, cuérate, cuérate Debe de estar ahí enfrente de nosotros, güey, así es de que, tú cuida derecha, bueno, tú güey izquierdo, yo derecha Va Ese güey tiene un poco de altura, eh, así es de que aguado, güey, eh Creo que mataron al güey del carro, ¿verdad? No voy a decir al güey del carro de gato Buena Buenísima, güey No mames, güey Abueo, güey, no mames, eh Buenísima Bueno, qué pedo con el fruto de cierta, güey, neta, güey Dos bajas, me dice Dos, yo dije ocho, güey Yo creo que Yo creo que Que me dice Buckeens Guadillo H Facil